¿Qué es la vacunación? Eso quiere decir que aquellos que no tengan a su personal vacunado van a recibir su merecido con multas y hasta con el cierre de sus empresas. Creo que es la única forma de que se haga una inoculación masiva y de que haya preservación de la vida. Si quieres recibir nuestro programa, solo tienes que suscribirte a nuestro canal en YouTube. Dale a la campanita y recibirás notificaciones de nuestra programación. Todos a disfrutar entre líderes.